¡Largamos! ¡Vamos! ¡Buena vuelta! Realmente con mucha gente, los chicos con un entusiasmo bárbaro, nosotros también. Y el tiempo que nos ayudó hoy, por suerte. ¿Cuántos años hace que se realiza este encuentro? Este es el quinto. Así esperemos seguir y dentro de la semana de Verde en Merlo, que es todo un acontecimiento para toda la provincia. Ignacio, ¿a quién trajiste el perrotón? Dalmira, perra. ¿Cuántos años tiene Dalmira? Ocho. ¿Y le gusta correr? ¿Cómo es en casa? Sí, corre, le gusta. Sole, contame a quién trajiste el perrotón. A Kenia, una perrita de tres años. ¿Y le gusta correr? ¿Cómo es en casa? Le gusta así, le gusta andar y mucho no sale, pero a la vez que sale le camina y va al lado, bien. ¿Había venido los perrotones anteriores? No, 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 la primera vez que salimos. ¿Qué te parece este encuentro? Re lindo, re lindo, aparte porque a Valentina, mi hijo, le gusta, así que chocho, salir a pasear con la perra. ¿Moro cuántos años tiene? Cuatro. ¿Y le gusta correr a Moro? Ajá. ¿Qué hace en casa? Remuerde. ¿En serio? ¿Jugando? Ajá. Panchita, primer lugar, contame cómo se porta en casa. Bien, se porta bien. ¿Habían estado entrenando para este triunfo? No, recién me entero que estaba la perrotón. Y ganó, te hizo ganar el trofeo. Sí, mi hermano el año pasó, ganó también. ¿Sí? ¿Con él? ¿También? No, con otro perro. O sea que ya son una familia de perros deportistas. Sí. Inti, primer lugar de los perros grandes. De los perros grandes, sí, sí. Salimos a caminar siempre, así que por eso, está entrenado. Ya está entrenado, venía a comentar. Sí, sí, le encanta salir a caminar y si no, si no desgasta, después rompe todo en casa. Así que bueno, hay que salir a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias!